bienvenido una vez más hablando de como siempre mi gente gracias por el apoyo gracias por darle like y compartir el contenido de verdad se lo agradecemos tú sabes que así es que el algoritmo se activa con nosotros de verdad gracias dale like dale share y tenemos un vídeo interesante con dos damas que nos van a poner en cintura al día al día o a cintura a mí a checo yo creo que ustedes no hablen a mí a y a choco de los errores que cometen los hombres para nosotros no comete esos errores los huevos que pone un hombre depende 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 la situación citando en una relación lo huevo que pone un hombre estando en la relación o lo huevo que pone un hombre conociéndose o dating conociéndose bueno conociéndose un ejemplo llega hasta de la cita es una es una llega tarde es un reflejo mismo que llegue tarde si no hay que me tiene que recoger bueno si me manda un uber de la zona porque no estamos conociendo exacto no pero si fuiste tú el que inició y yo quiero salir contigo pero si no estamos conociendo que me manda un uber si no estamos conociendo y no me va a recoger hombre se deja atracar de esa mujer que él fue a recoger es un palomo tú lo sabes es un cero llega cuando yo esté porque llega cuando yo esté no déjame ver tu interés también no es que yo déjame ver tu interés yo no quiero yo cuando yo que estoy bien pampaña en taco agrega salita del diccionario el pampaña va para el diccionario explica un paréntesis explica lo del diccionario ok señores un anuncio que tenemos muy importante el lápiz no pamela el programa el programa pero el autor o sea no importa el autor va a ser el lápiz incluso en el cover del diccionario va a ser un lápiz así tú sabes honorando obviamente al fundador de este programa pero señores señores exacto vamos a poner ahí toda la jerga que hablamos nosotros dominicanos seas de un raca raca vaca moribibi demagogo guaremate voy a todos esos códigos van a estar así que stay tuned porque vamos a lanzarse es el próximo proyecto y estamos trabajando en eso dale entonces creo que estaba diciendo ok cuando yo ando en taco una vez lo que ando en vestido corto en taco yo no quiero coger lucha yendo al carro gracias a dios tengo parqueo privado espérate damos un chance pero yo no quiero un ejemplo de que coger lucha si el carro mío está parqueado afuera coger lucha si está frío de cómo te abrigo encima y una cartera y coger lucha de que combina el carro está andando con tanta mierda yo quiero que me mantuve o me recoja pero que te recoja te voy a decir porque porque mira oye esa es la etapa de romanticismo ese tipo llega tú sabes supongamos que llega en su carrazo y él te ve saliendo y él sale también de su carro a viste la puerta oye y baja panty eso nada esa acción pero y si él tiene un carrito en un carrazo que es lo que va a bajar el autentismo a lo que se va a bajar el mismo pero ok está bien como supone que tenga su carrito pero el simple hecho de que él se desmontó del carro y fue a abrirte la puerta wow que qué es esto de que eso no pasa en estos tiempos amiga que no pasa pues entonces tú lo hay que ponerlo de monda te ven a abrirme la puerta porque eso es parte del romanticismo va a ser como un meme cae por ahí que la mujer se acuesta así en la grama porque si no el hombre se monta en la guagua verdad y la mujer se acuesta en la grama al lado de la pero si pero mira es un error llegaste una cita y tú no de montarte del carro y abrir la puerta porque eso le cuesta tanto a los hombres no 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 eso la pregunta y por qué la mujer no puede pasar a recoger el hombre pero pero venga acá pero el hombre nada más que tiene que recoger una pregunta yo me creo que es importante también que diablo el hombre no puede sentirse cariño también si te van a la primera cita verdad y viene el tipo y no y te abre la puerta que se va a decir que no espérate tú no te vas a sentir raro como bueno que él me abre la puerta o para nada todo lo contrario para mí eso es una señal es un hombre para eso de un caballero un caballero seguro no ni siquiera caballero un hombre que está seguro de sí mismo bueno que no se siente palomo que está seguro de su masculinidad que no necesita que nadie le dé aprobación parece lo que la cosa de hombre y uno se lo data más rápido como así como así con un celular bueno no me ha hablado hablo la calle la calle habló abro puertas abro puertas abro puertas esta esta es como la finura yo soy la calle hablo la calle confunde la calle se siente confundida y se desenfoca rápido porque por ejemplo un tipo que no se desmonte ya tú sabes que que te llega a decir que bájate ese tipo es es que bájate a pichu dime 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 oye mi amigo un hombre por ejemplo mira tú sabes cuando un hombre está cañón si tú ves que tú estás manejando y tú te quieres meter para esa línea y ese tipo no te deja no 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 yo me he fijado que los hombres que andan en carros buenos mercedes tú sabes todas esas clases de carros buenos alta gama me dejan pasar mi amor son caballeros me dejan pasar son caballeros es para que no me guay el carro es para que no me guay el carro cuando tú estás manejando es para que no me guay el carro cuando yo veo que alguien me rebasa así y que se mete delante de mí y después yo le paso por el lado y yo veo con una mujer yo digo women la mujer obligado piensa que es obligado hay que darle el paso porque si uno no 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 pero no obliga pero vamos a suponer que tú no vas rápido vamos a suponer tú tienes una intersección y tú sabes que tú te tienes que meter y ese tipo no te deja ese tipo un tacaño hablando por el mismo lo tacaño es verdad ay no no me hicieron los tacaños por favor eso escucha que te pasó no 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 cuéntanos tu pregunta habla habla tu cuenta lo que fue lo que te pasó cuéntanos tu historia porque te sientes mal jamás never in the life no van a ser que yo me mete en lío otra vez qué te pasó con un tacaño no mencioné el nombre no lo mencioné sabemos quiénes son pero qué te pasó con el tacaño qué te puso a pagar no ellos saben qué te puso a pagar no no te puso a pagar te cuentas él sabe quién es exacto yo sé el lápiz sabe el lápiz que sabe yo no este que sabe pero yo me voy loco ya déjame te digo mi amor yo fui a una cita a la playa bebé yo siempre me voy a las horas para la playa yo fui a la cita a la playa de nuevo voy a decir la misma historia ya la gente se la sabe cállate cállate yo no lo escuché you got up asegúrese de que estamos grabando aquí ya asegúrese de que estamos grabando la voy a repetir historia porque tú se la escuchaste en el otro video yo te lo corté yo me había olvidado otra vez pero dime que yo te estoy escuchando entonces tú estabas en la playa y el tipo ¿cómo pasó? estábamos comiendo pescado y te empujaste con una cobre pina es que estas mujeres no saben comer se me van a ir a pedir vainas finas oye válamame que no saben comer ¿qué diablo? es un ridículo ustedes es un ridículo también yo te cuido yo estoy contigo yo te cuido yo te cuido yo te cuido ya le dejaste de lo mendo pescado quisiera yo que me hubiese pasado eso está bien fuiste a la playa a la playa me dice ¿tú tienes hambre? ¿tú fuiste con pantalones de jean a la playa? no, en bikini dime te atreves eh mujer estúpida en bikini y me dice ¿tú tienes hambre? digo yo no tanto dice ok, yo voy a pedir alante al yo verlo al comiendo me dio hambre tú sabes que uno es mañoso como mujer digo yo ya me dio hambre y yo le mando a buscar el menú y estoy yo ok, wow pero esa playa fue tanto domingo porque en cuál restaurante en qué playa aquí Tiki Bar Tiki Bar tú también Tiki Bar ah, pues sea específica porque yo digo venga acá pero allá aquí son un desierto no hay nada ok no hay Tiki Bar de aquí donde trabajan para la... no, ahí no claro, ahí, claro son míos son míos de allá no, mentira son míos no, yo no voy a cortar eso sigue, sigue yo no voy a cortar sigue, sigue no, no, no que son míos la muchacha de allá otra palabra los bobos hay que poner un visionario, señor me ha dejado lleva de mis emociones tengo un dolor de cabeza dale, dale cortalo eso no, no voy a cortar eso cortalo el menú de tono ok entonces él pide el menú yo pido y cuando a la hora de pagar yo le digo yo le digo a él tú, tú, tú para ver para ver qué él va a hacer yo, si tú quieres yo te doy mi dinero cash porque él va a pagar con tarjeta yo te doy mi dinero cash él me acogió a los cuartos el hombre, hombre tú dices que no vas si usted se ofrece yo te arranco la mano con todos los cuartos pero una pregunta esa era la primera cita o la segunda cita la primera cita está bien está buenísimo oye, te arranco la mitad del brazo claro, porque lo que pasa es que ustedes tú no debiste ofrecerte ese fue el problema tuyo y las mujeres modernas que no que es mitad y mitad sí, entonces oh, es mitad y mitad venga, dame la mitad arranco la mano con todos los cuartos que tiene arriba pero adivina qué ¿y qué? hasta el día de hoy me explote el teléfono y adivina qué no volvió a saber de mi mamá nunca entonces, ¿para qué tú te ofreciste? tú tenías que no hacer cena no, ¿por qué tú sabes que uno como mujer a veces uno de tigre lo quieres poner de prueba prueba, prueba, prueba a ver qué lo voy a hacer ahora, yo te entiendo guarda con los últimos 50 pesos de la semana no pero, espérate ¿qué fue lo que tú pediste? espérate, espérate no, 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 no es duro es duro tú lunes tú lunes saca los últimos 50 de completo la semana no, no, no espérate, espérate pero, ¿cuánto fue que tú le dices? vamos a hablar de números para uno entender exactamente ¿cuánto fue que tú le dices? exactamente ¿cuánto fue que tú le dices? porque si tú le diste 20 pesos el inmiserable sí, yo le di 20 ¿eso fueron? el inmiserable ey, ey, ey en ese tiempo era un tanque full de gasolina no, 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 no tampoco así no, eso fue lo que yo eso fue el año pasado el hombre consciente que dice yo lo voy a coger lo voy a dar y quede propina pero no, mentira tú te lo echas lo voy a decir y yo se queda ahí esos son los códigos ah, que mami también yo voy a perder propina pero tú a mí no me vas a tuyir porque gracias a Dios tuyir gracias a Dios eso es un error eso fue un error grave gracias a Dios gracias a Dios yo andaba con una moña ese día ¿cuánto? 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 yo andaba con algunos 300 ahí cash ¿y no me la diste 20? pero la mala de tú ey, la mala de tú pero es como aquí ey, pero la mala de tú el que no debí llamarte para atrás fue él porque yo no te llamó para atrás yo no quisiera ser mujer tuya yo no quisiera ser mujer tuya espérese, espérese yo no quisiera ser mujer tuya bueno, es conociendo porque estamos no me hable de eso vente a miserable peso vente a miserable peso no me hable de eso por eso mismo tú debiste de alemán por qué andaba con cuartos por qué no me haces de 20 vamos a la lógica vamos a la lógica yo pagué lo que costaba mi comida está bien, está bien está bien aquí ese tipo no te gustó porque si a ti tuviese o sea, cuando un tipo no te gusta tú quieres quedar claro que aquí no hay ningún compromiso mire, lo que yo consumí lo pago y me voy pero si a ti te gusta ese tipo tú dejas que él pague todo eso entero oye si yo voy por ejemplo tú vas a una cita y quizás esa persona inicialmente te interese pero luego en conversación con ese muchacho puede ser que tú tengas hambre y él apareció un loco y que vamos a comer y tú vamos a comer ahí está porque así es que serán mujeres muchas veces que nunca les gusta el tigre que es que tienen hambre ese día ay no yo no puedo pero en conversación yo no puedo yo conozco mujeres que hacen eso yo conozco mujeres que se van a cenar con los tigres nada más porque tienen hambre ella no la culpo una pregunta tú has pagado en una cita o sea la mitad o yo entero entero o la mitad entero entero la mitad sí entero nunca entero nunca ni porque han salido ya un par de veces bueno tú sabes cuando ya hemos salido un par de veces no si la relación es en serio y esta persona es mi pareja pues claro tú sabes que yo te invito hoy y la mitad tú has pagado la mitad en la primera cita si yo en la primera cita si ese tipo no me gusta oiga mi hermano mire mitad lo que yo consumí se lo pago right now para yo no tener ninguna deuda con usted no yo lo hice porque yo lo quería poner a prueba a prueba porque es que no porque lo que pasa es que el hombre a los hombres no hay que poner una prueba no lo que pasa es que yo he tenido mala experiencia con hombres tacaños en el pasado entonces pero es que no a los hombres no hay que poner una prueba oye mire el hombre es generoso no hay que despedirle nada el hombre que está seguro de sí mismo que tiene cuartos no le importa de una vez dice mami no te preocupes pero lo que pasa es que tú no tú no has llegado un tigre con cuartos tú llegas con tigre miserable sin cuartos pero es que se supone que si el hombre inició y te invitó a cenar porque él tiene su paca él tiene su dinero él está puerto pero eso fue una vez eso fue una vez acuérdate que gracias a Dios hemos evolucionado ok ok en qué nivel es que tú estás ahora la evolución de Wanda de otro universo explícanos tu nivel en qué nivel es que tú estás ahora no entiendo estoy perdida no te calles para que tú en qué nivel es que tú estás ahora con quiénes son que tú andas ahora gente millonaria porque todo el mundo te ve guita y todo el mundo dice para ver acá pero y dónde ahora Wanda 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 el que quiera el que quiera el que quiera pobrezar y anda con gente rugida rato suerte eso cuando uno va para adelante el día que usted se salga de esos círculos malíbelos va a echar para adelante ¿qué? malíbelos ¿qué es? malíbelos espérate malíbelos muy lindo y todo muy lindo pero yo todavía quiero saber ¿cómo tú pagas la renta si tú no trabajas? el diablo el mundo quiere saber esa vuelta yo viendo el otro video yo me quedé wey pero ¿cómo que ya se sostiene? ¿qué es lo que está pasando aquí? déjelo ¿dónde es que está el fallo con el gobierno? cuidado los talceteros están cayendo presos cuidado eh ustedes han pasado pan ¿cómo es saving? ¿cómo? el tato el dinero su saving ¿qué? su saving yo tengo si tú supieras ¿cuándo tiene la cuenta del banco ahora mismo? chequea ahí ni uno ella está esperando que le entre lo de los ratings tú verás que sí que eso viene adelante adelante gracias a Dios no lo han depositado todavía gracias a Dios gracias a Dios yo tengo guardado en mi cuenta de banco creo que son seis meses de mi renta thank you for you ¿y cuánto tú pagas por renta? el mes ¿eh? vamos a hacer números ahora mismo aquí cálcula cálcula ¿cuánto te cobran ahí? en el cuartico ¿cuánto te cobran? ¿en qué? ¿cuánto te cobran de tu vida? ¿cuánto te cobran de tu vida? ya no ¿cómo permitís que le digas no no te pasaste te pide disculpas te pide disculpas no es de ahí pero yo vengo sé que se le dicen a los apartamentos le digas ¿cuánto te pide? te pasaste ey loco eso fue el brujal eso fue el brujal eso fue el brujal eso fue el brujal no te lleves tú eres mía tú eres mía tú eres mía yo te quiero como quieras no te pares no te pares no te pares no te pares espérate no te pide disculpas no te pide disculpas siéntate ahí no es un parmiso siéntate ahí no es un parmiso espérate oye yo tengo edi si se me va a ir la pregunta se me va a ir la pregunta ok ¿cuál es la pregunta? ¿a poco tú no vas a hablar? espérate déjame que me pregunto antes de ¿cuál es la pregunta? ¿cómo cómo tú te sentirías si tú tienes un tigre que a ti te gusta y se agutan pero te dice mira mami esta es la primera cita tú sabes y yo quiero ver que tan independiente tú eres vámonos fiti fiti pero una pregunta ¿por qué tú quieres saber independencia? porque se supone que vamos a suponer todo depende de qué tú estés buscando porque si tú quieres ser cabeza de casa y cabeza de familia ¿para qué tú quieres una mujer que esté de fiti fiti? entonces tú no quieres ser casa de familia nadie anda buscando todavía cabeza de familia ni nadie o sea que tú estás saliendo nada más por salir conociendo ok pero ¿cuál es la meta? o sea ¿para qué tú andas conociendo una gente? pero si no estamos conociendo todavía yo no sé si tú vas a ser o no vas a ser la cabeza de la familia es verdad tú tienes razón pero si tú estás buscando para conocer porque tú tienes deseo de vamos a suponer una familia tú tienes deseo de formalizar algo con una persona la que te guste pero si supone que esa es tu meta ¿cierto? entonces ¿para qué tú quieres que yo sea independiente? porque déjame decirte que si nos vamos fiti fiti somos dos hombres en esa casa manito porque si tú te levantas te vas a buscar el pan de cada día y yo también hello ¿tú crees que una relación funciona? se dice que dos cabezas alfa siempre tiene que haber es verdad en verdad no funciona es muy difícil entonces por eso te digo entonces que tú andas buscando a dica independiente tú me estás haciendo me invita me invita a otra otra frase denle like denle like este video si les gusta como vamos el video denle like y compartan el video compártan que es bien importante y dejen muchos comentarios ustedes se han visto situaciones ustedes de las mujeres que el tipo le dicen a ustedes wey mami tú me gustas yo quiero salir contigo pero yo no tengo ni uno es un bobo oye es un guaremate devolvido guaremate perdiste respeto si te hiciste eso ay no espérate mi amor espérate espérate yo fui a un restaurante y yo me enamoré del que me estaba trayendo la comida oh my god oh my god y se veía y se parecía que tenía mucho menos que yo economicamente espérate ¿tú fuiste sola o con mi amiga? ok yo pensaba que tú fuiste contigo pero mi amor yo soy descarada pero no pasa tanto ay no espérate ¿qué pasó en esa situación ahí? nada ¿no le dijiste nada? no yo le dije de todo pero con la mirada uuuu ¿cómo fue con la mirada? uuuu chacho y por si acaso entonces para que ¿cuál era tu fin? o sea que él se daba la cuenta no para nada ¿cómo es gratis? ¿cómo es gratis? eso es un código no porque mírame lo que pasa hay mujeres que no están enamoradas del tigrena y le hacen carita y vaina para que el tigrena se encargue en la cuenta y la vaina usted me encojonada a mí no le estoy no le estoy estamos hablando de la mujer en general en general sabemos que tú eres dura ella te eres fascinante ella te tiene tu cuarto pero tú no ganas ni euro mejor enfriate cabrón mejor enfriate cabrón que cuando que cuando soon tenga mi apartamento con mi diusazo coño del río ¿pero dónde? el hoboque el hoboque no quiero ¿qué? para que hable mierda no vas para allá al diablo por la mierda de mi cuartico pero me vas a afuera por la mierda de mi casi mil dólares de cuartico no vas para mi penthouse en hoboque ¿escucharon? bueno yo creo que me vienen a comer espagueti con frito yo tiene otro yo no voy a decir pero si esta va yo tengo que ir con la exacta con la Porsche o la Mercedes abajo no vas Wanda pero coño como tú vas tienes que comenzar trabajando Wanda ella esta haciendo su trabajo ella esta haciendo la diligencia ella no te equivocas ella no dijo cuando ella dijo soon 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 penthouse pero déjame seguirle el cuento cuando yo estoy comiendo yo no estoy comiendo tabla mi amigo yo estamos tú sabes pedimos la comida lo que sea y yo hago así pero mira son otra vez esa es la tranquila pero mira en verdad hablando en serio y sale y es un pineo era un pineo chiquito otra palabra pineo pineo que es eso chiquito era como pero era un chiquito que yo ay pero que cosa más hermosa y después estaba nervioso trayendo los otros platos por qué por qué no le dije nada tú sabes que yo no porque al final sé que no tiene cuarto pero mira te digo algo en verdad mira eso es un poquito no atractivo que un hombre venga así tan descaradamente a decirte yo no tengo ni uno pero vamos a salir mira lo que descarga está siendo honesto pero la mujer es lo que quiere es honestidad no está siendo honesto se ve un poco raro vamos a ver qué se hace el hombre ha arrancado el hombre ha arrancado el sin cuarto no ande atrás de mujeres por favor gracias estabilízate primero o que me entiendes porque o sea no tener dinero primero que nada no tener dinero no es un pecado no es algo inhumano o sea eso es algo raro porque todo el mundo o sea es el lobby estamos en el planeta tierra ¿me entiendes? eso no es nada no tener dinero pero tú tienes que o sea lo que es es un problema tú decidir no superarte de que déjame acomodarme aquí déjame yo administrar la olla o sea no porque tú sabes si tú no trabajito que nada más le pagan a 10 dólares no entonces el hombre espérate espérate tranquilo porque tampoco hablamos tampoco vamos ya que trabaje que gana poco eso no te voy a decir que el hombre que gane 10 dólares tiene que buscar a la mujer que gane 10 dólares también espérate pero es que es imposible eso es imposible si tú le gustaste que tú ganas tu cuarto bacano pero él gana 10 dólares y él no tiene dinero ella no le va a hacer caso pero es imposible de que gana 10 horas cuando el sueldo límite son 15, 13 no, no, no ¿en dónde? ¿en dónde? en New Jersey legalmente es verdad es papel pero el pilecito pagan 10 y 12 dólares no, no no choco llévate de mí quizás tenemos a 13 13 quizás 12 y 10 el pilecito por ahí que no están pagando dinero yo me recuerdo mi primer trabajo que yo tuve así legal y que reportando era era como a 10 50 yo me sentía loco ¿y en qué año fue eso? 2012 ¿y lo ilegal de cuáles fueron? ya pasaron 12 años estamos en el 2024 ¿y lo ilegal de cuáles fueron? dime o sea tú me estás diciendo que hace 12 años tú ganabas oye 10 dólares 12 años entonces hoy en día una persona que gane 10 dólares la hora como está el economía como está el mercado o sea exacto ¿me entiendes? ah porque ganan chino para enamorarse no espérate el que ganan chino para enamorarse no espérate no tiene tiempo para enamorarse espérate el tiempo que tiene para calcular ¿cómo yo voy a pasar de 10 horas a 10 dólares la hora a 25 la hora robando voy a atracar a la única polvo que le salga ¿qué mamas ese pobre infeliz? ¿qué mamas pero espérate que hay hombres que ganan mucho menos que la mujer o hay hombres que tienen menos que otros y le dan más a la mujer que un rico hay hombres pobres que le dan más no dinero pero le dan más no dinero le dan hasta todo lo que tienen pero eso no quiere decir que están haciendo lo correcto porque están entrando en un círculo donde no pueden mantener ese estilo de vida lo están haciendo para mantener esa persona feliz no, no, no me refiero a que me refiero a que aunque gane un ejemplo 500 dólares a la semana y sabe que su mujer va al salón y el salón son casi 150 él va juntando para darle sus 150 y se lo da entero eso es abuso de ella no dice no dice si se lo coge coño hay que matarla ese hombre se lo está llevando el diablo hay algo que en la conversación especialmente al principio de la conversación que tú dijiste Choco que a mí que yo tengo pensando en eso oye le estoy dando vuelta a eso que tú dijiste los huevos que ponen los hombres tú sabes cuáles son los huevos que ponen los hombres oye no importa en qué en qué en qué está tú si tú estás empezando la relación o ya están casados la mentira de los hombres ay dios por nada por nada para mantener una relación por lo más mínimo para mantener una relación estable el hombre tiene que dar con todo pero cualquiera te ha dado dos galletas no dar con todo unas cosas y decir mentiras es otra es otra pero ustedes saben que ustedes mienten más que el hombre ¿verdad? pero y como si entonces que el hombre también como el hombre está enamorado ¿le cree? claro la primera mentira que dice la mujer oh no la última vez que yo tuve relación fue hace un año maldita tú andabas en la calle sabemos dime dime esa es la primera mentira que la mujer no hace un año pues coño los dos somos de la calle yo soy un tigre también ustedes también dicen que no que yo estoy bici y que hoy estoy cansada y me ríe esta sabe esta sabe nosotros somos tigres a los tigres no le de cotorra a los tigres no le de cotorra nosotros vamos a ir peleados a mi me preguntan y cuando y que tú le dices dos meses dos meses cuatro meses y cual es la realidad ninguno ninguno nadie nadie está disfrutando de tu cuerpo ahora mi vida es un bobo a llegarle pero los tigres tienen que estar ready que los hombres trabajan para meter una pantalla oye ya es una mentira porque entonces tú le estás es una mentira porque pero es que lo que pasa es que el letido de vida ahora de la mujer ha llevado que el hombre cree esa mentira ahora la mujer es una mujer pagando 90 dólares para hacerse las uñas 90 y 100 dólares y por qué o sea por ejemplo yo o sea pero esas cosas ya son personajes que la clapa que ella digo yo quien puede sustentar una baila como esa una amplia a mi me gusta sencillo mi journeos está así esos son como 40 dólares cuando tú pagaste por eso 40 como 40 ya están feas no me la miren cash up breguen los tigres para que las mujeres que te manden algo que lo que va a mandar eso no tú no te sabes nosotros tenemos tigres duros que el programa que breguen es rico aquí usted tiene un trozo de estas cañas pero yo entiendo que mi esposo como quiera tiene que pagar esa cuenta entera de la uña pero si vamos a restaurante paga eso está bien porque es diferente pero ahora también te cabe ven cuando también pagarlo en vez de él pero venga el día de su cumpleaños el día de su cumpleaños el día de su cumpleaños y tú un día no puedes decir mi amor ven yo te voy a invitar comer pero yo cocino todos los días las mujeres no olvídate de eso ten cuidado para que esta plataforma por más que tú veas aquí terminó de causar la ruptura de mi relación ok vamos vamos a hablar de cosas serias con lo que tú dices en el micrófono porque después tal vez tú tú sabes tu pareja lo coja más y no coja la presión del kit tú sabes bueno no pero yo sí yo lo estoy a lavar me quité los lentes me quité los lentes vamos a hablar vamos a hablar de cosas serias y si es ofende por eso bueno imagínate tú cuántos minutos llega abajo vamos a hablar de vainas serias ahora aquí oye se quitó hasta los lentes 37 no me vuelve no me vuelve a ver chocos ni en pintura se quitó hasta los lentes no dale la tensión para que vuelve dale y tú estás llorando y qué pasó el diablo está caliente maldición ay my God ok ok lo que yo digo es cómo así que entonces que el hombre porque eso también puede ser en pantalla la mujer un día saca al hombre y dice yo te voy a invitar yo te voy a llevar ay yo lo haría espérate déjame hacer una pregunta al choco cuántas veces tú espontáneamente te levantaste hiciste el desayuno y le traiste a tu mujer el café a la cama y el desayuno también yo no lo hago pues yo lo compro porque yo soy oreja yo no lo hago pues yo lo compro real yo soy real porque si yo no quiero que ella cocine no 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 si yo no quiero que ella cocine no haga nada yo que decía ahí llamo wey trágame esto y esto y esto y esto y esto y se comió ese día normal y plato plástico y para que no se ensucien no te van a poner las manos a la cocina pero nosotros las mujeres estamos a diario sirviéndole a ustedes no solamente con la comida yo no he dicho que no planchando pero también el hombre tiene que hay que hacer sentir importante al hombre también yo me estoy llamando ok es que no nadie te llamó tú quieres déjale 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 dime mi amor Wanda ¿por qué tú tienes dos celulares? vamos a comenzar por ahí Wanda ¿por qué tú tienes dos celulares? él sabe digo perdón mejor no digo el hombre está todo todo el creador de contenido sabe olvídate de eso no está bien tu celular porque tú no me lo has comprado ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que es? estamos lentos estamos lentos estamos lentos a la gerencia hablando de dime breguen 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 nos mandan los celulares para uno que era contenido todo el creador de contenido debe de tener dos celulares uno para manejar sus redes sociales y sus grabaciones y otro para uso personal de la familia yo entendía que el que tenía dos celulares era porque tenía uno escondido ¿no sabe el consejo ese que vimos que ya ven? me salió caro ese maldito consejo oye me revisaste el carro de arriba pero está bien eso no va otro error que dan que ustedes piensan que el hombre hace porque a veces usted piensa que es un error para ustedes pero para nosotros no es un error que no dicen la verdad pero tampoco o sea no dicen mentira pero ocultan la verdad ah pero que eso que si yo no quiero herirte con lo que yo te voy a decir yo mejor me quedo callado no yo prefiero que me digan la verdad y yo lo cojo más chile no mentira si a mi me dicen la verdad yo lo cojo más chile la verdad oye la verdad daña relaciones yo lo juro que si yo sé así ¿qué? si no pero cuál pero que ella venga y diga quién fue que dejó la tapa del baño arriba yo me quedo callado por decir que fui yo porque no quiero el monlio ay no ¿cómo fui yo? no no quiero decir la cotorra que el chale es el culpo de otra gente fui yo discúlpame ya pero decir no porque uno sabe que lo hizo no porque uno se queda callado no te enfoquen en eso bájala y úsalo tú le enamoras tú le enamoras en todo tú le dices no mami perdóname fui yo tú me excusa mi amor con ese mi amor que tú le digas ya al final ya uno se le olvida eso exactamente y bajo la tapa uno se queda conforme pero tú deciles no es verdad así que te dicen eso es mi amigo entonces tú deciles que no uno se vino que sí ahí es que encomuna porque uno ya sabe lo que está pasando y entonces usted está encima de eso y nosotras ahí mirando todas las habladurías que salen para ellos es fácil cuando un hombre está hablando no yo no entiendo primero que nada de dónde sacan tanta creatividad no espérate hay hombres brutos hay hombres que son malas inteligentes oye primero que nada te observan te estudian para saber son peligrosos ellos se topan su tiempo mi amor mira con su macotique y su lápiz apuntando ok así como el lápiz ahí apuntando te estudian para entonces después ellos hacen sus cosas bien y hacerlas bien hechas y después dicen no que hay que hacer las cosas bien y ellos lo tienen ya tu calculador y ellos tienen ya su calculadora mi hermana y ni a su mando se le están dividiendo y multiplicando y sacándole las raíces cuadradas entonces es fácil descubrir cuando el hombre está hablando mentira o no a veces un ejemplo hay hombres muy inteligentes por ejemplo yo nunca descubrí un cueno porque no te lo pegás que yo sepa que yo sepa porque si no lo descubriste porque no pasó que yo sepa pero que yo sepa no no porque no no estamos hablando de ti en general estamos hablando en general si tú no descubres algo porque no pasó bueno no porque ella nos buscó porque el que se fue yo buscaba yo buscaba de arriba abajo pero no encontraba nada y que tú ganas con eso de buscar y eso si lo aprendí yo si usted no va a dejar ese hombre no busque no revise el teléfono por favor por favor si usted no va a dejar ese hombre no revise el teléfono señores no lo revise que va a encontrar muchas cosas ahí muchas cosas muchas cosas de mujer y de vaina y tal vez le andas pegando el cuerno y de todo no revise el teléfono tú estás de acuerdo que a la mujer le perdona el acuerdo a los hombres si tiene cuarto sí y por qué si tiene dinero eso no significa nada si el hombre es generoso porque hay muchos hombres con cuartos son matacaños ahora el hombre es generoso hay hombres que no tienen dinero pero son generosos son buenos los muchachos son buenos los muchachos los muchachos pero los pueblos nunca se perdonan no porque claro si fuera así entonces satana te hubiera sentado a la derecha del padre no porque satana es diferente pero entonces no se le deben perdonar los pueblos no de ninguna forma no lo vas a otra vez te estudian te estudian y te están y además mira después que uno abre una puerta óyeme no se cierran ay dios mío después que después que pasa eso después que tú encuentras como eso como la dentro de una desconfianza que dios mío y ahí es peor para la mujer uno vive infeliz se vive infeliz todo el tiempo tú lo ves que si agarras el teléfono ya tú estás ahí como tú sabes ya es un trauma es mejor dejarse cuando se encuentran cuernos es mejor dejarse tú mejor lo dejas se lo dejas a la otra y por qué ustedes los hombres pegan cuernos porque cuál para qué comenten comenten los tigres ustedes que son unos perros por qué ustedes pegan cuernos porque también las mujeres quieren saber qué es lo que está pasando exactamente porque a nosotros nos gustaría entender este es el mejor de todos los tiempos él sabe cómo es que iba a meter la pregunta no lo oigo porque comenten los tigres para ver las razones y las leemos en el próximo video ok 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 lo que tú no sabes es que ya yo sé por dónde tú vienes ¿por dónde él vienes? ya yo me fui ya yo lo vine ya yo me fui déjalo 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 tú pensabas que yo me iba pero di algo tú también no yo estoy analizando ok 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 te voy a poner Jimmy Nutram uno sí Jimmy Nutram uno me lo ponió el hombre lo hace cuando no se siente satisfecho cuando le falta algo en su vida ok como por ejemplo yo no sé pero ahí va ahí va yo estoy hablando de generar los tigres los que me cuentan cuando le falta algo le falta algo en su corazón y eso es lo que ellos buscan por afuera y esto sí el diablo el diablo me quedé ahí no pero en verdad los tigres lo hacen porque a veces se siente siento una inconformidad por dentro no mira lo que pasa pero pero espérate que ella sabe qué es lo que pasa cómo así que ella sabe cómo así que ella sabe ey te tengo cuidado ey te tengo cuidado como ustedes hablan de aquí para adelante no es como así yo ya sé eso es lo que tú sabes o sea no mira en verdad Choco tú estás diciendo algo muy importante porque nosotros por ejemplo eso es a le gusta el público o no le gusta a las mujeres esta es la crítica constructiva para nosotras las mujeres oye se sienten insatisfechos ¿con qué? a veces uno entiende que uno está haciendo de todo y está más pajá y yo hago esto y yo hago lo otro pensando que estamos alimentando a la gente no porque ¿cómo así que un hombre se le va a negar de que por dos semanas dije que no le den nada pero ¿por qué razón? pero ¿y a ella qué pasó ahí? eso los tigres no sé eso son los tigres que le cuentan a uno su pena y su vaina y yo ¿cómo así mi loco? ¿pero tú estás casado? y que no que tengo dos semanas que la mujer no me da nada yo he escuchado historias y entonces pero ¿dónde está la comunicación en esa relación? por ejemplo porque esas son cosas que uno tiene que hablar por ejemplo no porque a la mujer siempre le duele la cabeza le duele algo porque la mujer siempre le duele algo la mujer siempre le duele una vaina por lo mismo que tú acabas de decir porque así mismo como uno se siente o sea el hombre se siente insatisfecho la mujer también se siente insatisfecha y entonces ahí empiezan los dolores de cabeza I'm sorry pero si el hombre me trata mal y de esto yo no le doy nada ¿cómo así? no si me habla mal o me trata mal o me trata mal porque también entonces si el hombre viene y dice ok me falta esto entonces déjame a buscar un cueldo y nosotros ahí sentamos aumentando aumentando los traumas y la depresión y cogiendo peso ¿eh? comiendo y tú sabes esa libra que viene ya tú sabes es un bombo es un bombo los cirujanos están ahí ellos son buenos los cirujanos son buenos oye este cabrón no y se ha puesto más barato cada año la cirugía yo me voy a hacer uno porque ya ya yo he visto tanto ¿qué? ¿ah? ¿está igual que Drake? ya yo me voy a hacer uno ¿te voy a hacer uno? ¿con los cuadritos? ¿flor mayor? mariachi ¿flor mayor? una funda de paja una funda de paja yo voy a parecer que tengo ahí ¿te voy a hacer uno? ¿qué? pero mira oye oye si tú te vas a hacer los cuadritos asegúrate de que te hagan la espalda de los brazos también no no yo quiero mi brazo bacano por eso te digo porque vienen en la barriga nada más que me van a mochar o sea se hacen estos cuadritos y después los brazos así ¿qué pasó? un gorila eso se lo ve en un hombre ahora lo que no queda bien es una mujer pero un hombre se ve bien así lo que no queda bien es una mujer que lo que parece lo que parece un chimpancé eso lo que no queda bien un gorila lo que parece te vas a la variante o sea oye eso lo que uno te piensa oye un tope top escuchen nosotras las mujeres haciéndome para que oiga lo que tienen estos hombres que nosotros se quita la barriga pero uno brazo que parece un pelotero mi vida tú pareces que tú pareces que levantas pesas 50 libras más que yo ahora tú sabes lo difícil quítate los brazos tú sabes lo difícil de la cirugía cuando las mujeres se hacen completas pero menos la cara es un bobo allegarle es que la cara está difícil no es cualquiera que la arregla es que en el mundo en el mundo no hace ser milagro hay arreglo pero no es milagro pero mi gente gracias por darle like share comentar la cara en el comentario yo creo que ya está aquí ¿verdad? Guandari ¿tú tienes algo más que decir? no la mujer está fría me fría me fría me fría estoy fría estoy fría estoy fría gracias a Guandari a Pamela por estar presente aquí dándole un cariño y dándole un apoyo a Pamela tenés que venir de nuevo esto es tuyo aquí ah no ya yo sé ya tú sabes ya tú tienes ya no ya tenés una suscripción que tenés que venir semanal semanal ya ustedes saben mi gente denle like suscríbanse denle share comenten en los videos y compártanlo mándaselo hasta tu abuela mándale los videos y si tu abuela ponle el teléfono en la caja ponle el teléfono y ponle la vaina que lo vean que nos haga el view hasta la próxima chao bye 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 bye